Por Dios, miren qué rico lo que me acabo de encontrar acá en San Juan, Talpa Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Miren dónde me encuentro en San Juan, Talpa Ahí tenemos la iglesia central y quiero contarles que este es un lugar muy tranquilo Upa, le está haciendo un calorcito bárbaro acá en San Juan, Talpa Pero quiero invitarlos a que me acompañen en este video Caminando por el centro de San Juan, Talpa Para que ustedes vean lo bonito que es este lugar Y lo tranquilo también para que lo conozcan Y hagamos este recorrido virtualmente Así que, acompáñenme Vaya, aquí vamos ya por la calle principal de San Juan, Talpa Miren, aquí tenemos el mercadito municipal de San Juan, Talpa Hay un dato curioso que les quiero contar y es que ya está cerrado Y apenas son las 3 de la tarde con 21 minutos Me comentaba una señora de acá que este mercadito lo abren a eso de las 8 de la mañana Sí, 8 de la mañana aproximadamente y lo cierran a la 1 de la tarde Un dato muy interesante Vaya, miren, aquí me encuentro con el Don Joaquín Delgado Miren, él anda a diferentes productos y esa es una de las características de los habitantes de San Juan, Talpa Que es gente emprendedora y anda varios productos en esta moto a la cual le ha adaptado esto para llevar los diferentes productos Cuéntenme, Don Joaquín ¿Qué vende usted por acá? Pues, por de pronto, lo que no falta aquí en este carrito son los cocos, las horchatas de coco Refrescos en diferentes sabores naturales Charamoscas al igual de distintos sabores, siempre natural todo Los sándwiches y variedades de golosinas también Pues, todas las mañanas recorremos todo lo que es el pueblo de San Juan, Talpa Para poderles satisfacer aquí a todo el municipio Con ese deleite del fresquito y los copos helados, copos de tiempo ¿A qué hora empieza la faena? Pues, nosotros empezamos a elaborar, a preparar este, el material, todo lo que es horchata y refrescos a las 4 de la mañana Y a eso de las, para que este coco venga a pasar al molino tipo 7 y media, 8 Ya para poder hacer el colado y posteriormente a hacer el empacado de frescos Miren, me comentaban, diariamente, sí, dígame Me comentaban un dato muy interesante y es que el mercado lo cierran bien temprano El mercado solo funciona por todo el margen de lo que es la mañana Eso de las 12 de mediodía, todos están cerrando sus puestos Es poco los puestos que están laborando acá ya por la tarde El movimiento es solo por la mañana en el mercado Y ustedes, por eso que ustedes andan toda la tarde prácticamente, todo el día prácticamente Sí, lo recorremos más que todo el pueblo, por todos los barrios Porque aquí en el mercado es difícil, pues sí se vende Pero es mejor pasearse por todo lo que es el municipio de San Juan Talpa Miren, si ustedes supieran de verdad como ando sudando Aquí hace un calorcito bien bárbaro Y para ese calor precisamente, miren, hay diferentes negocios acá Donde ofrecen jugos, frozen, licuados y diferentes productos Cuénteme, ¿qué vende usted por acá? Me acaba de preparar el qué? Un frozen de café Ay, miren qué rico En serio, aquí en San Juan Talpa hace un calorcito bárbaro Así que esto es justo innecesario Pero cuénteme, ¿qué día se pone acá? ¿Y qué es lo que vende aparte de frozen? Aquí estamos de todos los días, de domingo a domingo Tenemos jugos, licuados, frozen Hay sabores de piña, fresa, melón, sandía, maracuyá, café, galletas, chocolate, mango A los de fruta se le puede poner tajín y chamoy Y a los de leche se le puede poner caramelo o chocolate ¿Desde qué precio? Hay de 75 centavos, que es el que le acabo de preparar, que es el vaso pequeño Y miren, y ni tan pequeño, ¿eh? Satisfecho, ok Luego este vaso es el del precio de a dólar Y el de 1.25 es el que se le puede agregar el tajín o chamoy O ya sea caramelo o chocolate Y acá en el parque pues se exhibe esta avioneta Con la que se puede sacar unas fotografías muy bonitas Aquí tenemos el parque central que es muy amplio Muy tranquilo y obviamente los fines de semana va a ser más activo Por Dios, miren qué rico lo que me acabo de encontrar acá en San Juan, Talpa Padre amado, Padre celestial Porque cuando quiero hacer dieta me ponen esto enfrente Miren, enchiladas, estas son mis favoritas Las enchiladas Qué rico Madre, ¿qué día se pone usted acá y acomoda las enchiladas? Y veo que tienen otras cosillas por ahí Hola, pues aquí buenas tardes Aquí estamos todas las tardes con los antojitos El día de hoy las tenemos pastelitos y enchiladas Y todos los días les variamos los antojitos para no abrir los clientes Les hacemos yuca frita, torrejas Les hacemos pupusita Enchilate con un hégado Todas las tardes aquí los esperamos con los típicos Aquí en San Juan, Talpa Bueno y así llegamos al final de este recorrido Por el centro de San Juan, Talpa Un municipio del departamento de La Paz Espero que les haya gustado Y si alguna vez les queda al camino Los invito a visitarlo Y por supuesto a apoyar a nuestros emprendedores Que se encuentran acá Que sin duda lo van a recibir con una gran sonrisa No olviden dejar ese valioso y muy poderoso like Y nos vemos a la próxima aventura Bendiciones